Amigos, es importante que les comenté que para preparar mis verdolagas con carne de puerco en salsa verde, previo al lavado de las verdolagas, puse a cocer la carne. Miren, aquí tengo mi carne que es maciza de puerco, y le agregué como una cucharada y cuarto de sal, la cuchara es sopera. Vamos a dejar que se siga cociendo la carne, y ahora sí voy a proceder a cortar las verdolagas.